Y los mismos pasos, cada uno es de su dolor Y caímos en el punto exacto de encuentro inesperado ¿Y qué puedo hacer de tanto viento aquí? Hace tanto frío desde que no estás Me invade la eternidad Si no, es que me sobra sed Es que me doy cuenta que Con vos nunca estabes suficiente Y que a veces Tus soledades no son un amor Es que me sobra sed En el pecho Es que me doy cuenta que Con vos nunca estabes insuficiente Y que a veces Sí, que a veces Y que a veces Tus soledades no son un amor Ooooooooh 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 Sin O